¡Hello! Son demasiados, pero bueno, así que para no hacer el video tan largo, vamos a comenzar. Un saludo a Abril RH, Adriana Martín González, Agustina Medina, Agustina Roldan 02010, Alba Prieto, Aldana Romano, Ale González 2005, Alejandra Castillo, Alexa Castillo, Alexa Hurtado, Alejandra Torres, Alejandro Díaz, Alexia Ledón, Alexis Muser YT, Alix González, Alma Valeris Acuña García, Alondra Alonso, Alondra Cruz, Ame27 Sánchez, Amisa Day Guzmán, Amy Nava, Amy Pérez, Ana Clara Ojeda Gómez, Ana Lucía P11, Ana Sofía Padilla Santos, Ana Zaraida, Andosa, Andrea Alegre, Andrea Rodríguez, Andrea Sánchez, Andrea Villamarín, Angélica 2006, Angie Tubio, Angie Polinesia, Angie Romero, Anto Anto, Antonella Jidogosa Aguilera, Anto Soto FLO, Ariadna Block, Ariana Medina, Ashley López, Axel Carrera, Axa y Valeria Montoya Cook, Axe-J, Bella Luz Mariaca, Bianca Ramírez, Camila Castillo, Camila Negrón, Karik Osornio, Carla Galas, Carlos Miguel Vergel, Carolina Hernández, Garje Panda, Katy Padilla, Cecilia Ponce, Cris R. Antillón, Cielo Balqui, Ciclali González Cortés, Claudia Cruces, Cosas de Chicas, Cristian Aldair Aguirre Peña, Cristian Soldano, Dani Carmona, Dani Kyuri, Daniela Merchan, Dana Cassandra Martínez, Dana Ríos, Daniela Ábalos, Delina Cajal, Diana Martínez, Diana Milena Correa Sierra, Dominic Marroquín Sandoval, Edeliza Quesada, El Mundo de Úrsula, Elvia Victoria Hace, Emily Abigail, Emily Rosario, Emily Flor, Emily Hernández, Erika Galicia, Estefanía On, Estilo Gaby, Ebe Bar, Ebe y Ale, Evelyn Martínez Calzonzin, Evelyn Park Bolaños, Ibi, Fabiana Camila, Fabiana Martínez, Fanny Hernández, Ferchi ALV, Fernanda Alejandra Hernández Castillo, Fernanda Gracia, Fernanda Maclis, Fernanda Ramos y Camila Hernández, que son primas, un saludete preciosas, Fernando Bair, Febi Copatole Aj, Fiamma Lincán, Fidel Rigi, Fio Tapia, Flavia Micaela Castillo Castro, Fran Molina, Gabriela Pérez Chunga, Génesis Amaya, Génesis Peña, Gerson Oswaldo Sandoval Palacios, Agio Velázquez, Giselle Maradiaga, Gloria Ferretis, Héctor Alonso, Elena Polinesia, Horchata de Arroz Ser, I Love Cindy O, Indiana Hu, Isaac Núñez, Isabela Baena, Ishiro Vázquez Valdés, Isi Alcayaja, It's Me, Yvette Dávalos, Jessica Escobar, Jime Locuras O, Jimena González, Johanna-CR-MVS, Job Droid, Johanna-Pacman, un saludo a Johi Lu, Johi Luase, Jorge Martí Corena Ávalos, Jorge M Silvaja, Giovanni Pérez 7U7, JP Espinosa, Juan Felipe Ortiz Chaparro, Judit Basualdo, Julieta Blanco, Katie Lover Gómez, Cao Cos, Karen Valentina Celeita Montañes, Carla Preciosa Dance, Karolistas de Karol Sevilla, Katrin Peña, Kenya Magaña, Kevin Camacho, Kiaficta Mark Waite, Kung Lao, La Castro, La Diversión de Anais, La Furia XD Pro, Lana Gaby, Larisa Maltaneri, Las Aventuras de Shiana Penela, Las Noticieras, Las Travesuras de More, Laura Kawaii, Leijing Lech, perdón si no pronuncié bien tu nombre, Leia Yescas, Lina Margarita 311, Lina Margarita 1311, Linda Rosado Martínez, Lizzy Ladeus, Lourdes Olivera, Lucas Salinas, Luciano SR-Class Royal y más, Lucy Magic, Lucy Recetas de Slime, Luis Enrique Sánchez Peralta, Luisa María Roche de los Ríos, Luna Estupiñán, Luna Kaz de Colombia, Macarena Canevaro, Maffe Moreno, May Inani Manzales, Majo Siriaco, Malena Candy, Manu Garzón, Mareli Juárez Camacho, Margonza Play, María Antonia Gil Cerna, María Hernández, María José, María José Muñoz, María Ortega, María Paz Lima, Marían Romero, Mariana Lemus, Mariana Oviedo, Mariel García, Marijo Chanel, Marilu Tips, Martina G.S. Rojero, Mateo Serrano, Mati Galactic, Maite Sandoval, Melisa Ábalos, Melisa Calderón, Mía Caparú Ramos, Mía Vásquez, Michelle Luna, Miguel Super Gamer, Milagros Kisev, Milagros Torres, Milú Valencia, Miranda GM, Miranda Osayande, Miranda Romero, Monserrat Arriaga, Neymar Inogoza, Natalia Belén, Nataly Ramos, Nayeli Neira León, Neytan Hernández, Nina Tello, Omar 2801, ahí está tu saludo, Oriana Martínez, Oriana Romero, Oye Andrea, Pablo Díaz, Paula Mariana Rosales, Paula Dapp, Pascu Life, Pau DIY, Paula Márquez, Paula Pinto, Paula 023 Martínez, Pauli Graú, Pauliaca Forever, Paulina López Valero, Peque Elite, Poxy, Re Mila, Regina Jardines, Renata Márquez, René Rodríguez, Romina Hernández, Sayan Cuevara, Salito Rojas Bermúdez, Salvador Nuño, Sam Luis, Sarai Oromesa, Tasha Kawai Gómez, Chantel Reyes, Sherlyn Áviles, Simón Castrillón, Sofi Lups, Sofi Matarrese, Sofía Bilbao, Sofía Carranza, Sofía Forero, Sofía Valle, Sofía Bindas, Sol Reta, Soy Dana, Estefania Ide de León, Tani Medrano, Tatiana Bolaños, Tatiana Márquez, Dania Quiroz de Crazy Jime, Tiara 2602, Tina Crack, Triana Tejerina, Trinidad Gallardo, Unicornios 99 Timonte, Vale Soto, Valentina Álvarez, Valentina Romero, Valentina Zambrano, Valeria Aparicio, Valeria Coronado, Valeria Elizabeth, Valeria Esquivel Solís, Valeria Faria, Valeria H.S, Valeria Valerio, Valeria Celaya, Toria Mendoza, Videos de Ana Paula, Violeta Dal Orto Escalante, Viviana Compean, Jimena Aura Ortiz Jiménez, Jimena Estrella, Jimena Rodríguez, Yajaira Salomé, Andy Oro, Yarely Luévanos, Yasmina Ayala, Jess Lanesia, Jacira Love, Yo Soy Day, Yo Soy Paulette, Jocelyn Hernández, Yuseli Corrales y por último a Yusepe83. En serio son muchísimos pero este tiempo que les invertí es porque se lo merecen, ustedes se merecen lo mejor y se me pasó algún saludo, perdónenme con todo mi ser pero es que ustedes ya vieron como vieron, exacto como vieron, fueron demasiados saludos así que espero que les haya gustado mucho el video y no olviden regalarme tu like y comentar que quieres los próximos videos y espero que este video esté subido hoy viernes o que esté subido el día sábado si no al rato les tengo un video extra o si no se subirá el otro viernes, no sé, les explicaré todo por mis redes sociales pero espero que este video ya esté subido el viernes cuando vean, o sea, sí, ¿me entienden? no sé, yo me entiendo, pero bueno, espero que les haya gustado, en serio, en serio, en serio y bueno, ustedes se merecen esto y mucho más y lo saben, ¿ok? los amo mucho, bye